La verdad, este culebrón que tiene como protagonista a Facundo Montano y también ahora a Nicole Neumann, si le faltaba algo, más allá que no hay manera de relación, digo, no hay una relación contemporánea, pero Celia Fuente, de quien vamos a hablar, que hoy apareció muerta en España, se la relacionó hasta ayer, porque la verdad, con Facundo Montano. En el medio de su separación y su comienzo de romance, de noviazgo, que está ya comprobado, hay fotos en revista entre Facundo Montano y Nicole Neumann. Robadas, robadas. Todas fotos de asalto, indudablemente sacadas del eco. Afano arreglado, lo que se llama afano arreglado. Exactamente, lo que se llama un robo arreglado, pero en el medio de todo esto aparece Celia Fuente. La verdad, personalmente yo el lunes, la primera vez que pregunté por ella, de verdad, porque la vi el fin de semana y no entendía nada. Digo, ¿cómo una chica sale con una camarita desde España hablando de un romance? Cuando no entendía nada, me pusieron en auto, hoy me levanto y me encuentro con esta noticia. ¿Quién era Celia Fuente, chica, chicos? ¿Quién era? Había trabajado en ese reality. Era un reality, modelo. Instagram, me le dicen. Influencer. Básicamente es ese, influencer. ¿Pero cuál era la relación? No era tan mediática, porque no salía tanto los medios de allá. No, la estaban conociendo ahora, estaba como en crecimiento. Quería salir. Claro, a través de Instagram se conoció con Facundo Moyano, según dicen, de esto de dar me gusta, de like, de seguir. Se vieron. ¿Se vieron dónde? En España. En España, en Madrid. Y ella creo que vino acá. Y de hecho iba a venir la semana que viene. Yo creo que estuvo acá con Facundo, o sea, vino por Facundo. Y bueno, según ella, hubo promesas de Facundo de tener una relación más seria en algún momento. ¿Salieron allá? ¿Salieron a cenar? Allá salieron. Bueno, esas fotos que se ven de ellos juntos tienen que ver con ellos en España, en alguna disco. Y algunos me decían que acá también había fotos de los dos. Y según ella se enteró de Eva Vargela, siguiendo googleando a Facundo Moyano, viendo a ver quién era. Y dijo, ¿cómo? Me está diciendo, me quiere hacer el novio y tiene novia por otro lado. Y esto es lo que, ¿viste la nota que dimos nosotros cuando empezamos el programa con Eva Vargela? Que dice que la chica la llamó enojada, que inclusive en algún momento habló de matarse, de muerte. Y ahora van a ver si no. La verdad que es muy fuerte. Igual paralelamente, ella decía con los colegas con los que hablaba que quería lanzarse, quería ser famosa. Sí, tratar de ser popular. Evidentemente, como decía recién Marcela, allá tampoco era tan conocida, participó de ese reality. La prima es conocida, que ahora no me acuerdo. Julia, no me acuerdo cuánto, que sale en Hola y en todas las revistas de allá, 10 minutos y eso. No te olvides que cuando pasamos la nota de Facundo, cuando regresaba de España, ya una vez terminada la nota y el comentario así en generalizado, que lo comentamos acá, era como que, a ver, todo esto es antipático decirlo ahora, pero como que ella lo estaba presionando de alguna manera para que quería mostrar algunos chats, algunos videos. Sí, porque algo mostró, ¿eh? Y acá dijimos que lo está extorsionando. Digo, no sabemos si es eso exactamente. Lo raro es que le había dicho, bueno, ahora viajo a España y nos podemos ver. ¿Cuál era? El viaje este. Bueno, pero capaz que cuando se lo dijo todavía no lo había conocido Nicole. No, y lo bueno ya tenía los pasajes sacados. Ya sabía que iba. Ojo, porque él había ido a España en agosto con Eva. Claro, no sé qué viajera. Sí, y también es lo que ella decía. Hay que ver, ella también tenía que vender una situación. La nota que le hizo primicia allá, ella dice que Facundo le dijo que Susana Jiménez, cuando le preguntó por Susana quién era, le dijo que es una mujer mayor. Fueron los dichos que decía Celia sobre la situación. Y ella se hizo medianamente conocida por este reality Quiero Ser, que lo conduce la mujer de Iker Casillas, del Ecuador. Sara Carbonero. La que le metió el beso. El beso en la que cuando salieron campeones. Bueno, ella denunció que en ese reality estaba todo medio armado y... Que Sara. Sara le querían hacer un juicio. Tenía varios conflictos legales. Era kilómetro. Desde ahí yo digo mediática. Cuando dije mediática tenía varios frentes abiertos. Bueno, vos. Y varios novios. Y una cosita mejor que me decían, perdóname, pero hoy estuvimos investigando bastante sobre el tema. Y me decían que va a ser clave cuando aparezca el celular de ella. Para ver si se puede determinar con quién estuvo hablando, porque ella, así como nosotros sabemos la historia de Facundo, había otros novios y amores en España. Entonces dicen que la policía hablaba con familiares cuando vean el celular y puedan entrar a sus redes a ver si le estaba pasando algo, si recibía presiones de algún lado, si recibía amenazas de algún lado. Digo, de contactos de España. Porque tenían líos por todos lados. Y aparte no está comprobado que se habló de suicidio. No, todavía no se sabe. Todavía no se sabe nada. La primera información era suicidio. Después algunos decían, bueno, que pudo decir alguna otra cosa. Hablaban de pastillas. Ni su manager hoy lo llamaban de Canal 13, ni confirmaba cómo había sido la muerte que estaban investigando. O sea, en realidad en Europa son mucho más cuidadosos con el tema suicidio y todo eso, y dar demasiados detalles porque es una conducta imitativa. Sí, me parece que se puede imitar. La última nota la vi el fin de semana. Aquí, que fue cuando la vi yo, de verdad. Después recordé que acá mostramos un día un chat. Claro. Es por eso digo, cuando él decía lo de los chats, era mostrar un poco más que los primeros que se mostraron. Nada más mostraban un vínculo que se hablaba. El fin de semana lo engaché y dije, ¿quién es? Por eso el lunes vine acá y dije, ¿quién es? Porque yo ya me había perdido. En este culebrón que tiene Facundo Modelo. Yo me perdí, me perdí. Yo estoy perdido. Pero de hecho, en la nota que hace Moyano, cuando llega, al final, le preguntan sobre sí, le dicen, bueno, la verdad que nada de eso es real. Él nunca ha reconocido haber tenido nada. Desmentía la relación amorosa, fundamentalmente. Pueden haber tenido algún contacto por escrito, pero no una relación. Vamos a ver, a ver, la última nota. Bueno, yo a Facundo reconocieron a la discoteca en Capital. Se acercó, habló conmigo y bueno, y nos intercambiamos el teléfono. Al día siguiente, que sí queríamos ir a cenar. Empezó a decir cosas que sí le gustaba, que sí tal y que sí cual. Y yo le decía, pues que era muy pronto, que no me conocía absolutamente de nada. Él me dijo, compañera del hotel, y yo le dije que yo no era de esas. Luego, él volvió, creo, como en marzo. Y ahí ya sí que le vi. Volvimos a cenar, también salimos de fiesta, y ahí estuvo dos días. ¿Y ahí ya intimaron un poquito más? Sí, sí, ahí ya sí, o sea, con cienes. Pero como habíamos hablado durante tanto tiempo, porque de una cosa a otra pasó como un mes y medio, y hablábamos por WhatsApp. Aquí los hombres en España no te dicen qué hermosa eres, qué dulce eres. Él sabe cómo conquistar a una mujer, y dice que caigas en su trampa. Entonces, a mí me dio por buscarlo un día en Google, y vi una portada de Eva, ¿no? En plan, hablo, y me dice que esa portada fue hace tiempo, y que la acababan de sacar ahora. Intentó volver a contactar conmigo, y me dijo que me fuera con él en agosto, que me fuera a Argentina en agosto. ¿Cómo tienes la poca vergüenza de haberme metido primero con Eva, y haberme metido ahora cuando tienes otra relación? ¿Es un poco infantil, Facundo? Sí, es muy niño. O sea, tiene un carácter muy... se enfada por todo, es muy celoso, es muy... se rabieta, siempre tiene que ganar él, los años 33 años o los que tenga, pero mentales, o sea, mentales cuantos años tienes. Tiene una persona muy presumida, que se encanta, que siempre está... que sonrisas más bonitas tengo, que guapo estoy, y ese día me dijo, necesito una camisa, y le dije, bueno, pues podemos ir aquí a Zara, y me dijo, no, no, Zara no, yo ya es comprobada. Yo creo que es falta de inseguridad, ¿no? Cuando una persona es segura, no hace falta decir lo guapa que eres. No me gusta como persona, o sea, como hombre, me parece un cero. O sea, le dije, me das pena, y todo lo que te pasa en la vida, te lo mereces. Y fui a ese hotel, y le dije, Facundo, por favor, despídete de mí antes de irte a Buenos Aires, y no quiso. Y vine a casa de mi amiga, y bueno, llorando, estuve llorando una semana, me borré Instagram, dejé de... dejé mi trabajo prácticamente, y estuve destrozada, o sea, estoy muy mal, muy mal. Bueno, esta fue la... ¿Qué fue? ¿Sábado? ¿Domingo? El sábado. El sábado, el sábado, hablando de este tema, claro, la conquistó, porque nadie te dice qué bonita eres, qué linda eres, qué hermosa eres, y viste que a ustedes, los argentinos, se les cae. Lo bonita, lo hermosa, todo. Claro, la tipa quedó encantada. Pero, me acabo de enterar también que la habíamos contactado en su momento, esta chica, para sacar, y nos pidió 800 euros. Sí. O sea, cobraba por eso. Había pedido el plata para salir una nota. O sea, que ella intentaba, o sea... Y lo decía, y lo manifestaba. Era parte, o sea, todo esto le servía como... Allá es un poco más común, ¿no? Pedir dinero por una entrevista. Sí, pero los españoles, no, no son... Claro, pero bueno, ella vivía allá y creyó que acá sería lo mismo. pero quiero contar esto también, o sea, que ella había descubierto que esto le podía servir. Es más, iba a venir a la Argentina la semana que viene, traída por un programa de aquí del canal, por Infama, que estuvieron hablando con ella, y no les cobraba nada. O sea, iba a venir... Pero ¿cómo arrancó? Porque nadie le pagaba y dijo, no me está... No, no, porque nadie le pagaba. No se paga. En Argentina no existe la costumbre de pagar por una nota. Y finalmente, nadie le pagaba, dijo, bueno. Y era, no sé si amigo conocía de Sofía Macalli, ¿no? No, no sé, Sofía le hizo la nota y sé que tenían contacto. Ayer hablaron. Yo pensé que habían hablado. Sí, estaba muy presionada. Escribió porque dice que hasta ayer estuvo hablando. Hasta ayer estuvo hablando, puso en su cuenta de Twitter, muy impresionada, imagínate. Y sí, hablaste y hoy te levantaste con esto. Bueno, ¿qué? Ah, Eva Vergela. Es muy fuerte. Perdón que yo tenga que leer los nombres, porque es gente que no conozco. Está bien, entonces pido disculpas. Le escribió a Eva, Podría ser el canchero y todo, no conozco. La chica le escribió a Eva. Eva Vergela era la novia de Juan Pablo. Sí, ella sí era novia, verdad. Y Celia le había escrito en su momento porque se sentía defraudada y de eso habla Eva cuando ya estaban separados, de hecho hasta atrás Fabián Cubero en la entrevista, pero bueno, recuerda ese momento en el que Celia le había escrito y lo que le había dicho y lo que le llamaba la atención. ¿Por qué le escribió Celia a Eva? Porque él le jugaba esto de que eres dulce, que me gustas y todo eso que le escribía y estaba con Eva. O sea, ella cuando empezó a googlear descubrió que estaba con Eva. Ahí está, ¿ves? Entonces se comunicó Celia con Eva para decirle, mirá que tu novio me está diciendo esto, cómo es la historia y le dijo cosas muy fuertes. La verdad que en esta nota si le prestamos atención, vamos a ver que dijo cosas fuertes. Ah, ella le dice, más que nada te explico le habla de otra persona, chicos. Ah, ahora no entiendo nada. Claro, ahí está diciendo, ella le dice, Eva le dice, lo libera, diciendo no sale conmigo y ella le dice, me acaban de romper el corazón, no él, otra persona, para que quede claro que se acababa, no tiene que ver con Facundo. O sea, él está, ¿por qué le escribe a...? Porque estaba, vamos a decir, la verdad pobrecita, pero estaba buscando quilombo, dijo, bueno, esta ha salido con Facundo Moyano, a ver qué data me puede dar para cuando yo desembarque en Buenos Aires tenga algo para contar. Igual, al margen de todo, obviamente. Esta nota que vamos a ver ahora es muy fuerte porque le adelanto, tomó otra importancia la nota como la escuchamos la semana pasada a cómo la vamos a escuchar ahora ya con el resultado, digo, con Celia que se suicidó. Pero pará, ahí en el chat le dice, he pensado en morir... porque me han roto el corazón y ya estaba... Todavía no lo... No él. No él. No él. Claro, pero digo, es importante lo que va a decir ahora. ¿Sabés por qué la contactó? Porque necesitaba saber la fuerza de Eva, dice ahí, porque vos te separaste y te veo tan bien. Se ve que la seguía. Ah, qué loco. Todo bueno. Esa es la nota. No entiendo. Si tú tienes una fuerza que ojalá yo tuviera, Es un culebrón raro. Es todo raro, ¿no? Bueno, él no estaba bien, claramente. Claro. No, bueno, después vamos a hablar con un periodista español que nos va a contar un poquito más de ello. Pero vamos a ver esta nota de la ex de Facundo Mocano. ¿Te sorprendió la española que salió a hablar de él? ¿Vos ya conocías la situación, la relación, la sabías? No, me sorprendió porque la chica me habló a mí... ¿Qué te dijo a vos? Ay, no sé, me escribió diciéndome cualquier cosa. No sé, pobre, ella debe estar mal. Me dijo que hasta había pensado morir. No sé, una cosa así muy dramática. Escuchó nada. La verdad es que no me puedo hacer cargo de los problemas de los demás tampoco, pero raro fue. ¿Y pero qué te escribió? ¿Vos sos la novia? ¿Yo estaba con él? Sí, me habló. No sé, me habló muy raro. A mí la verdad es que yo ya me separé y desde el día que me separé a mí no me importa ni lo que haya pasado antes ni después porque me separé. Me importaría si yo hubiese seguido con él o si yo quisiera seguir con él, pero como es una relación terminada no me importa lo que pasó, lo que pasa, lo que pasará, nada. Muy bien, ahí está la nota donde... En realidad lo que hacía ella era... Reproducir ese chat. Reproducir ese chat. Es un chat. Claro, que ella después pasó, ¿no? Está claro que me parece que no le prestó mucha atención lo que decía la chica. Pero no había mi chat tampoco. No me voy a preocupar por la vida de los demás, dijo Barciela. Pero el querer morir hace referencia a ese chat. A su última pareja que creo que hace un mes habían terminado o hace un par de semanas había terminado con su último novio. Digo, para que quede claro que está hablando... No me cuesta el agosto, verdad. Se superponen las fechas, chicos, exactamente. Sí, como vos. Pero chicos, este chat en marzo se encontró con este. La española acaba de decir que en marzo se cruzaron. Pero evidentemente en el medio tuvo una relación de alguien que le rompió el corazón. Claro. Yo creo que era una manera de decir quiero morir o no, no lo sé, pero ahí lo parece de esa manera. Se lo transmite a Eva porque no quería que se lo vuelvan a romper el corazón y pasó todo eso. Lo tengo en línea Javier Negri, es periodista del Diario del Mundo y, bueno, sabe, conoce quién era Celia Fuente. Para mí personalmente es un enigma que hoy de golpe explota en los medios relacionado con Facundo Moyano. Javier, Jorge Real es mi nombre. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Un saludo desde Madrid. Gracias, igualmente. Javier, bueno, aquí todo sorprendido porque empezó a sonar el nombre de... de Celia en los últimos días relacionado con un importante diputado político Facundo Moyano. Vos lo sabés ya, ¿no? Pero estamos tratando de saber quién era ella porque la verdad nos lleva mucho la atención. Si nos podés ayudar. Sí, bueno, ella era una chica que influencer, ¿no? Como se llama en España y en el resto del mundo todas las personas que utilizan las redes sociales para promocionar marcas. no era una persona muy conocida, había protagonizado algún escándalo relacionado con el reality de la mujer de Iker Casillas a la carbonero, intentó denunciar a la productora porque decía que el programa estaba amañado. Era un perfil de chica problemática que yo estoy bastante apesuda, o sea, bastante triste por la noticia porque era una chica joven, que sí es cierto que era muy trabajadora, pero el perfil que me dibujan sus amigas de ella era una chica ciclotímica que hoy estaba bien y mañana estaba muy mal. ¿Qué ocurre? En las últimas fechas ella mantenía una relación con un modelo de este país y él decidió romper la relación y eso le provocó un desengaño amoroso terrible. Hace una semana subía una historia a Instagram llorando y con el rostro inundado en lágrimas y hoy a las dos de la madrugada ahora española un amigo común con ella me informaba de que se había quitado la vida pero todavía no está muy claro si ha sido un suicidio o una muerte accidental. Lo que sí más o menos está claro es el consumo de sustancias para conciliar el sueño, de medicamentos para tranquilizarse y tal. Ella por lo que se ve tenía cierta tendencia a tomarlos y ahora hay dos hipótesis o que haya querido acabar con su vida o que se haya pasado con la medicación. Claro, está bien la pregunta te iba a hacer porque aquí las primeras informaciones hablaban de un suicidio son muchos más cautos allí todavía no se sabe el motivo. No se sabe el motivo no se le ha realizado la autopsia la policía aún está investigando yo todavía no he dejado ninguna carta ni ningún mensaje todavía no se ha encontrado nada yo he hablado con sus amigas y me hablaban de que ella tenía muchas ganas de ir a un concierto de Maluma pero que estaba muy triste porque le habían roto el corazón de hecho hay un whatsapp que ella comparte con una amiga donde hablaba que estaba mal por un chico y tal pero lo que quiero dejar claro es que ella en España no era una modelo conocida o sea ella se hizo conocida en Argentina a raíz de su supuesto romance con Facundo Moyano que doy fe porque conozco a mucha gente del entorno de ella que no fue una relación sentimental pues se conocieron de dos noches y simplemente ella vio en Facundo Moyano la oportunidad de convertirse en famosa en Latinoamérica y entrar en un reality show por eso de ahí que haya pedido dinero algunos medios de comunicación a cambio de contar cosas de este político argentino con el que ya ha llevado ocho meses sin hablar ahí fue una relación esporádica si nosotros hablásemos si nosotros en el diario del mundo tuviésemos que dar cobertura a todas las chicas que nos llaman diciendo que han pasado una noche con un jugador del Real Madrid no había páginas suficientes para cubrirlas claro muy bien está muy bien lo que decís Javier y aclaras todo se vieron un par de noches y nada más no hubo relaciones y decía ocho meses que no hablaba y lo que decís de que cobraba a este programa le quiso cobrar 800 euros en su momento aquí en Argentina no se paga por eso nos llamó la atención o sea vos creés que su intención era poder lograr conquistar el mercado latinoamericano y entrar en algún reality esa era la finalidad sí de hecho yo tengo informaciones de que ella le confesó a su entorno de que ella sí estaba recibiendo dinero en cambio de publicar supuestas informaciones contra Facundo Moyano y ella vio un filón económico en este político argentino que es una persona muy famosa allá pero que aquí solo se le analiza desde el punto de vista político es una persona muy prestigiosa en España en el sentido cuando viene le reciben líder del PSOE y del PP y porque es un chico joven que representa un poco la lucha sindical pero no se le ve como una figura del farambuleo del folclore se le ve para Javier de político Javier disculpa que te interrumpa pero diste un dato como al pasar que no es menor porque aquí también se especuló mucho con una mano negra detrás de esto política y acabo de decir que a vos te había llegado también la versión de que ella podría haber recibido o le habrían ofrecido dinero para escribir contra Facundo Mollano ¿puede ser que haya escuchado algo así? No, yo no creo que haya sido un tema de algún contrincante político yo hablo más de medios de comunicación que hayan ofrecido una cantidad de dinero a ella o al menos ella decía a su entorno que tenía ofertas económicas de Argentina para contar su verdad y para subir sus números de seguidores en las redes sociales ella es una chica muy obsesionada con los likes de Instagram con subir fotos con poses y con dar el salto a la fama en Latinoamérica Javier te puedo preguntar estos días estuvo Facundo Mollano con Nicole Neumann estuvo ahí en Madrid esa visita también llamó la atención de la prensa española se cubrió esa la visita de Moyano nada paso paso desapercibida porque Nicole si he podido investigar es una modelo muy 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 conocida en Latinoamérica en España ella no tiene compromisos aquí profesional por lo tanto ni Facundo ni ella son famosos para la prensa del corazón Facundo solo cuando ha venido aquí en el diario del mundo le hemos hecho entrevistas a nivel político pero su vida sentimental en España la vida sentimental de los políticos no solemos hablar los periodistas no sé por qué pero desde hace años se dejó de hablar solo hablamos pero lo consideran un político destacado de la Argentina ustedes a Facundo Moyano aquí en España está habiendo un cambio de generación en la política hay nuevos líderes jóvenes que surgen y a él se le ve como uno de los líderes jóvenes latinoamericanos y por eso cada vez que viene se le entrevista o se puede reunir con determinados líderes muy importantes de este país que son jóvenes y que están impulsando el cambio político en España y en Argentina pues el referente joven es él por eso cuando viene a traer la atención no por Nicol sino por su trayectoria política y por ser hijo también de un líder sindical claro aquí en Argentina se especula bastante con que es importante las pericias que le pueden hacer al teléfono de Celia porque ahí quizás podrían encontrar muchas respuestas que hoy por hoy nosotros no tenemos allá se especula lo mismo la policía ha podido hablar con ellos y están investigando absolutamente todo a desencriptar el teléfono móvil porque ya sabes que tiene PIN y esta chica pues sus padres todavía no sabían el PIN del celular y están viendo cómo acceden a él pero no ha dejado ninguna carta ni ninguna historia pero sí sus amigas hablan de eso de un momento de depresión no diagnosticada sino que ella se encontraba mal baja de ánimo porque un chico le había roto el corazón un chico se dedica al modelaje Una pregunta Javier en este momento la cobertura de la muerte de Celia Fuentes en España ¿es importante o le estamos dando más importancia aquí que ustedes? A ver se le está dando mucha más importancia en Argentina que en España es cierto que nosotros hemos publicado ahora en el mundo la nota se está empezando a hablar pero es cierto que no es el impacto mediático que puede tener en Argentina porque Facundo y Celia Fuentes en España no son celebrities si hubiese sido a lo mejor Sara Carbonero o Sergio Ramos o Salvador del Madrid pues sí o si Facundo fuese un político del Partido Popular pues sí pero aquí al final es un político argentino con una modelo semidesconocida no era muy conocida era una chica muy entrañable muy simpática muy trabajadora y lamentable buena chica pero por eso te pregunto Javier incluso me lo pregunto a mí mismo y lo pregunto nosotros estamos dando una cobertura aquí Javier desde la mañana como si fuese una celebridad de verdad por eso te lo pregunto porque tal vez nosotros le estamos dando un valor que en realidad tiene y veo que vos me decís que no si se publica lo que hay que publicar pero no hay una cosa casi en cadena como acá no lo que pasa que nosotros en España estamos viendo también la repercusión que está teniendo en Latinoamérica y poco a poco cada vez más medios están informando del asunto claro por ejemplo empezó ahora lo publicó revista 10 minutos hola lo publicó tenemos una situación política muy compleja claro con Cataluña sí claro está la policía deteniendo a gente entonces ahora hay un montón de escándalos de corrupción en España y ese tema es un tema que atañe más a Latinoamérica ahora Javier pero que raro porque aquí en Argentina cuando hay escándalo de corrupción y sale un escándalo del corazón como este aquí le damos más bolillas al escándalo del corazón para taparlo de corrupción por eso dije bueno tal vez allí claro pero no Celia no daba el piné como para primera plana no no ella es una era una instagramer de segundo nivel no era no estaba en el top de las 20 primeras o sea que es un circuito donde todos sabemos está Dulceida y otra serie de chicas que tienen 2, 3 millones de seguidores ella tenía 250 mil entonces ella se hizo muy grande y se hizo un hombre gracias a Facundo Moyano en Argentina Javier te consulto según lo que se ha escuchado hasta ahora obviamente no sos investigador pero vos te huele más que fue un accidente o fue un un suicidio lo de lo de Celia yo la verdad que siempre como presidente de investigación soy muy cauto hasta que no haya una confirmación oficial porque es un tema tan delicado que hasta que yo no sepa exactamente y vea el informe forense y la putopsia no voy a mojarme yo sé que ha habido pastillas para el sueño de por medio pero yo no sé si ella se pasó la hora de consumirlas o realmente quería acabar con su vida y el perfil de ella la podrías calificar como una chica depresiva una chica inestable y ciclotímica que pasaba por momentos bajo su vida era como una montaña rusa tan pronto estaba arriba tan pronto caía entonces era una persona muy obsesionada con las redes sociales con las fotografías y al final estas chicas estas influencers parecen que viven una vida de rosa pero su vida es bastante más complicada de lo que parece porque las marcas les presionan mucho a que consigan más seguidores y al final viven obsesionadas a estar pegadas en un teléfono móvil claro, claro, claro porque las marcas lo que le piden es eso los likes que tengan más seguidores y todo ahora ¿qué va a decir? me hago una pregunta vos sos amigo de Moyano porque me pasa que vos estuviste en la embajada argentina sí, pero yo le conozco más que por amistad por tema profesional ah, por hacerle notas de hacerle sí, de hacerle no, eso todo lo entrevistamos una vez y bueno y yo soy periodista al final hablo con muchos políticos y me interesaba el personaje y le hicimos una entrevista en su momento pero no hay una amistad que digas tú lo conozco desde el momento de la entrevista y aquí y bueno cuando tuve la suerte de conocer al embajador y coincidimos y muy bien o sea sin más un chico joven con ganas de trabajar y que su visión política a mí me interesa a mí no me interesa ni Nicole ni Celia ni las chicas que puedan estar con él me interesa su discurso político la situación de Macri allí cómo ve el gobierno y todo esto perfecto Javier te quiero agradecer mucho y te mando un abrazo grande un abrazo